En primer lugar, queremos pedirles disculpas a todos los pasajeros que ayer tuvieron inconvenientes para trasladarse. Aerolíneas Argentinas tuvo un inconveniente con el sistema de transmisión de datos que lo presta Telefónica de Argentina. Es un servicio que contratamos especialmente. Se rompió un equipo de Telefónica que por el contrato debía ser mantenido y operado por Telefónica. Nos dejó sin comunicaciones y nos obligó a cancelar un montón de vuelos. La verdad es que estamos muy preocupados por esa situación. Por suerte se solucionó. Lamentamos muchísimo y reiteramos las disculpas de aquellos que tuvieron demoras o que tardaron en viajar o que tuvieron que tomar otro avión. Nosotros endosamos pasajes en otras líneas aéreas con los que tenemos acuerdos de protección o que tuvieron que esperar. Por suerte los pasajeros que no vivían en Capital, todos fueron ubicados en hoteles. Pero estamos muy preocupados porque es una empresa a la que contratamos un servicio muy caro. Que es un servicio fundamental para la prestación de un servicio público como el que presta Relíneas Argentinas. Que ya nos tiene acostumbrados al mal servicio con la telefonía en general y ahora también con el sistema de datos. Así que estamos investigando los orígenes de esta falla y vamos a actuar en consecuencia a pedir reparaciones y sanciones para la empresa que debió prestar ese servicio. Y mantener comunicado a Aerolíneas Argentinas para poder sacar los vuelos.